Habían estado compitiendo Sara y Adrián. El Campeonato de España les dio el título a Sara y Kirill. Arten desde la decimotercera posición. Crucemos los dedos para que se metan entre los diez mejores y conseguir un par de plazas para el Campeonato Europa del año que viene. Sería todo un éxito. Muy buen comienzo. Amén. Amén. Buen control. Amén. Uy, Sara. Amén. 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 programa. Qué bonito con qué sentimiento patinado y esos tuits desde Sara siempre me han hecho sufrir un poco pero qué programa más bonito, qué sentimiento le ponen, qué miradas entre ellos mucha conexión y evidentemente para ellos tiene que ser también un reto participar por primera vez porque es su primera incursión, desde luego a mí me parece que es difícil y que es una apuesta muy arriesgada la que ha hecho Sara marcharse a Moscú a vivir un ambiente completamente diferente al que tenemos en España imagínense lo que es vivir a esos grados, a tanto grado bajo cero como están pero sí que es verdad que también es una escuela purísima, la escuela rusa de patinaje y nada menos que con Sasa Zulín y con Petukov que son dos maestros dos grandes de la danza qué programa tan bonito tan dulce filos limpios y profundos los dos secuencia de pasos de nivel tres estos son los tweezers donde Sara ha perdido el eje de giro y se va a ver penalizado por los jueces aparte también que no alcanza nivel cuatro sino que se queda un poquito más por debajo se queda en el tres esta elevación en línea recta ha sido tremenda dificilísima pero que bien controlada valorada nivel cuatro por supuesto por el panel de técnico secuencia de pasos en círculo en nivel tres el levantamiento rotacional también de nivel cuatro la pirueta combinada de nivel cuatro muy bien bueno primera incursión cada uno saluda en su idioma claro, claro, claro enhorabuena pareja porque sois muy grandes y a partir de aquí arriba arriba vamos a ver es la primera referencia que tenemos de ellos en danza tienen que hacer al menos 39 puntos en la parte técnica para clasificarse para el mundial en la parte técnica algo le está explicando Shasha Zulin para corregir todos los componentes menos las transiciones por encima de 7 41 en técnico pues mira la mínima en técnica para el mundial ya la tienen ya la tienen se van a la tercera posición en cuanto a la danza libre pero en la suma de los dos no van a superar a los franceses se van a la segunda posición momentáneamente detrás de los franceses a la Tina no van a superar a la la… a los franceses no c